¿Sabías que puedes salvar a Takemura en Cyberpunk 2077? Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. No olvides darle like a este video si te gustó o sirvió y suscribirte para ver más contenido de Cyberpunk y videojuegos en general. Sin más, comencemos. Tu decisión de salvar a Takemura va a cambiar el final del juego. El cambio va a ser muy dramático si escoges alearte con Hanako para obtener el final con la corporación de Arasaka. De elegir otro final, solo obtendrás una pequeña diferencia cuando salgan los créditos. Salvar a Takemura es bastante sencillo. Después de secuestrar a Hanako en la misión del festival, te vas a reunir con Takemura justo aquí donde te estoy mostrando en pantalla. Y aquí es donde tendrás la opción de salvarlo o bien dejarlo a su suerte. Justo después de que las fuerzas especiales de Arasaka llegan al lugar, vas a ser separado de Takemura. Y lo que es interesante es que el juego solo te da un objetivo, dejar el edificio lo antes posible. De hecho, salvar a Takemura no es opción en tu lista de objetivos. Ni siquiera aparece. Incluso Johnny te apresura a que dejes el edificio. Y con razón, nadie quiere enfrentarse a las fuerzas especiales de Arasaka. Aquí tienes dos opciones para llegar a Takemura. Y obviamente en este video te voy a mostrar las dos. La primera opción es el camino largo. Y una vez que llegas a esta parte, Johnny te va a invitar a que salgas por el camino derecho. Pero si queremos salvar a Takemura, tú te tienes que venir por este pequeño hueco en la pared. Ten mucho cuidado, hay bastantes enemigos y son algo fuertes. Tú puedes acabar con ellos como quieras, en modo sigiloso, puedes hackearlos, puedes llegar disparando, o bien como yo, una combinación de hacks y espadas. No hay límite de tiempo para llegar a Takemura, así que te puedes tardar el rato que quieras. Incluso Johnny se te va a estar apareciendo en el camino y te va a decir que te olvides de Takemura. Recordemos que a Johnny no le caen nada bien los corpos. Una vez que hayas llegado al tercer nivel, ya se te va a actualizar el objetivo de la misión. Ya te va a salir que puedes salvar a Takemura como objetivo opcional. Te vas a encontrar otros tres enemigos aquí. Acaba con ellos como quieras. Yo ya estoy nivel 50 creo en esta parte y bueno, tengo mis perks bastante bien subidos y no me cuesta nada de trabajo. A ti te puede costar un poco más de trabajo dependiendo tu nivel y bueno, tu estilo de juego. Y justo aquí ya va a salir Takemura y se te va a actualizar el objetivo para salir del edificio. Tu segunda opción para salvar a Takemura es con el doble salto. Lo único que tienes que hacer es subir por el hoyo por donde caíste. Son dos niveles. Y una vez que llegues a la habitación donde está Takemura, acaba con los enemigos y de la misma forma se te va a actualizar el objetivo para rescatar a Takemura y salir del edificio. Salir del edificio es bastante sencillo. Simplemente sigue el camino que te marca el objetivo. Obviamente ten cuidado con los enemigos que te vas a encontrar. Y listo. Al final vas a notar que Takemura es el que te ayuda a levantarte en vez de Johnny, si es que lo rescataste. Espero te haya gustado este video. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.